Escándalo en Concepción del Uruguay. Violencia en las aulas. Alumnos llevaron revólver y cuchillas. Amenazaron de muerte a dos compañeros. Escuela 15 Pocho Lepratti de Concepción del Uruguay. Dos chicos eran víctimas de agresiones, 13 y 14 años, por parte de dos de 15 y 16. ¿Qué tenía el de 15 años? Una manopla, que ahí la estamos viendo, y unos cuchillos. El arma no se le encontró al chico de 16 años, o sea que no tenía nada. Sin embargo, un compañero fue, se le acercó a la policía y dijo, esta me la dio fulanito, el de 16. Esa arma que está ahí, esa manopla, esa especie de muñal y esas cuchillas, son lo que llevaron estos dos chicos en la mochila al colegio. Alerta y alarma entre los padres de ese colegio. Es tremendo el caso. No es la primera vez que pasa, no en ese colegio, sino en varios colegios, no de Entre Ríos, sino del país. Acá en Buenos Aires hemos tenido casos de chicos con armas, con cuchillos, con manopla, y muchas veces las autoridades educativas miran para otro lado, Magui. Claro, y eso que decís, no es la primera vez. Y uno se pregunta, chicos, ve el arma, miren esos cuchillos, ¿de dónde sacan un arma? O sea, están en la propia casa, digamos, insólito, y después me imagino habrá que ver de dónde vienen justamente, si tienen algún registro, algo. Sí, las cuchillas, uno entiende que la cuchilla es bueno, pero el arma... El pésimo estado de esas cuchillas, digo, yo no sé si se termina matando el filo de la cuchilla o el óxido que tiene, no es tremendo, pero fíjate la punta, la punta, te perfora directamente y te puede matar. Y recordemos esto, a ver, porque también el contexto es importante. No es que son dos chicos que llevaron cuchillas o armas porque sí. Había dos alumnos, dos compañeros, eran víctimas de agresiones de estos chicos, ¿entienden? O sea, había un objetivo, había dos objetivos. Entonces, ¿a vos quién te garantiza que estas armas no las llevaron para matarlos, para herirlos? Eso te iba a preguntar, ¿con qué intención las llevan, no? ¿Con qué intención? Dos de ellos, porque como vos decís, terminan amenazando a estos chicos de 13 y 14 años con el arma y después el conocimiento también, para quedar limpios, esconden el arma, se la entregan a otro compañero que por suerte fue quien después la brindó a las autoridades. Pero, a ver, ¿acá se hicieron presente los padres? ¿Alguien se pudo dar alguna explicación? Porque no puede ser, es insólito que en un colegio donde los chicos tienen que ir a estudiar, vayan armados y amenazar a otros compañeros. Y no sabemos en qué pudo haber terminado esto, porque pudieron haber utilizado estos cuchillos, pudieron haber utilizado el arma. Y digamos, ¿nadie se da cuenta? ¿Nadie se alerta de esta situación? Que hay chicos armados y amenazando en un colegio. Para completar la información, fueron llevados a la comisaría y de ahí fueron retirados por sus padres. Vos decís, no hay comunicación. Muchas veces se tiende a minimizar todo esto. Se tiende a decir, bueno, a tratar de comprender al chico que lleva el arma. Pero sin tener en cuenta la peligrosidad que genera, porque si matan a alguien, después, ¿qué hacemos? Entonces, ese es el problema también. ¿Se sabe que estaba cargada el arma? No, 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 no estaba cargada. Pero, a ver, aparentemente es un arma, y yo no lo confirmé todavía, pero es un arma que no tendría capacidad de fuego. Pero las cuchillas tienen capacidad de matar a alguien lejos. Y el hierro es el puñal. Pero me imagino, chicos, miren lo que es esto. El puñal ese también tiene capacidad para matar, digamos, que puede cortar. Estos son los que se usan en artes marciales, ¿no? Sí, exacto. Si no me equivoco. Sí, tiene un nombre que creo que llaman hierro, puñal, una cosa así. Tipo Oz, dice Chiquito. Tipo la Oz, claro. Pero, ¿se sabe si los padres tienen algún antecedente y son gente violenta? Porque yo en mi casa no tenía una manopla, ni un revólver, ni tenía cuchillas, pero manopla no, la verdad que no. No trascendió oficialmente, pero algunos padres del colegio dicen que uno de los padres tiene algunos problemitas con la ley. Gracias, gracias. 8 y 7 de la mañana, 21 grados, 7 la temperatura para hoy, 25.